Bienvenidos a Cocina Vegan Fácil. Me da mucho gusto tenerlos nuevamente este día acompañándome a cocinar. Pues hoy voy a hacer una receta que me compartió mi hija la mayor, mi hija de Gita. Ella vive en Holanda y es una receta que es un pie de espinaca muy rico. Así que acompáñenme a hacerlo. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Dos salchichas veganas que tienen un video en el canal, les dejamos luego el enlace. Un trozo de cebolla. Dos cucharadas de fécula de maíz o maicena. Pimienta en polvo. Sal preparada que ya tenemos también en el canal, luego les damos el enlace. Si no tienen esta sal pueden ocupar de la que tengan. Una pizca de orégano. Aceite para freír. Tres cuartos de taza de crema vegana, que también ya hay un video en el canal, les damos el enlace. Tres cucharadas soperas de arroz cocido. Y 500 gramos de espinacas. Yo utilizo estas espinacas que son congeladas porque son de verdad muy muy confiables y muy buenas. Pero si no las tienen pueden ocupar espinacas de las que tengan perfectamente bien lavadas y desinfectadas. Son 500 gramos. Estos ingredientes son para el relleno que lleva el pie de espinacas. Ahora vamos a ver los ingredientes que lleva la pasta para el pie. Van a ser 225 gramos de harina de trigo. En la ralladura de un limón, 90 gramos de mantequilla vegana, que ya también hay un video en el canal, les dejamos el link. Esta tiene que estar totalmente fría. Fría, fría. Una cucharada de semillas de linaza, que van a ser el sustituto de huevo. Con un tercio de taza de agua, que viene siendo 80 mililitros de agua. Una pizca de sal. 40 gramos de azúcar. Tenemos que usar esta azúcar blanca porque si ponemos de la más cavado, es húmeda y no nos puede humedecer mucho la pasta. Esto es todo lo que necesitamos para la pasta, así que podemos comenzar. Vamos a empezar con la pasta para el pie. Sermimos la harina para evitar grumos. Ahora preparamos el sustituto de huevo. Vaciamos el agua en un pocillo, la ponemos en la estufa, encendemos el fuego y esperamos a que hierva. Bueno, ya está hirviendo el agua. Agregamos las semillas de linaza y bajamos el fuego abajito y dejamos hervir por 5 minutos. Bueno, ya han pasado los 5 minutos. Apagamos el fuego, colamos y reservamos. Ahora sacamos la ralladura del limón. Solo vamos a rallar la parte verde, sin llegar a lo blanco porque esta parte amarga. Ya terminamos de sacar la ralladura del limón, como ven, reservamos. Ahora vamos a cortar la mantequilla en cubitos. Recuerden de sacar la mantequilla del refrigerador en este momento porque debe de estar bien, bien fría. Agregamos al bol de la harina el azúcar, la sal y la ralladura del limón y mezclamos. Ahora agregamos la mantequilla y mezclamos con los dedos y nuestra mano perfectamente bien limpia. Apretamos los cubos de mantequilla para ir integrando con la harina, así de esta manera. Apretamos así con la mano los cubos de mantequilla junto con la harina hasta desbaratarlos completamente. Ya que se desbarataron bien los cubos de mantequilla, vean como queda, como arenosa. Así debe de quedar. En este punto agregamos el sustituto de huevo e integramos bien, siempre con la mano hasta obtener una masa homogénea. Yo voy a ocupar esta lámina de acrílico para amasar. Le pongo un trapo húmedo abajo para que no se mueva. Ustedes pueden amasar en cualquier superficie plana y limpia. La mía no es plana, por eso tengo que utilizar este acrílico. Ahora ponemos aquí la masa. Agregamos un poco de harina a la superficie y amasamos un poco. Yo siento la masa un poco seca, así que voy a agregar una cucharada sopera de agua fría y amaso. Agrego otro poco de harina a la mesa y amaso un poco. Ya la tenemos lista para palotearla. Antes de palotearla vamos a preparar el molde donde vamos a poner esta pasta. Le vamos a poner aceite al molde en la base y a los lados. Perfectamente bien para que no se nos pegue. Bueno, yo la paloteo entre dos hojas de papel encerado, como estas. Para poder levantarla cuando ya tiene el diámetro necesario para el molde. Si no tienen este papel, la pueden palotear sin él. Y la levantan con el rodillo para poderla poner sobre el molde. Paloteamos del centro hacia afuera hasta obtener un grosor uniforme, girando la masa para formar un círculo. Y hasta obtener un diámetro más grande que la base del molde. La masa ya la tenemos del tamaño adecuado. Probamos poniendo el molde encima del círculo de la masa y esta debe quedarnos más grande que la base del molde, como están mirando. Ahora la ponemos sobre el molde. Ajustamos bien en la base y a los lados, así, de esta forma. Podemos, si quieren, marcar las orillas con un tenedor, así. Y debemos picar la base con un tenedor. Esto es para que respire la masa y al ponerle el relleno no se abombe. Ahora la vamos a poner en el refrigerador, mientras vamos a guisar el relleno de espinacas. Lo primero que hacemos es picar la cebolla. Ahora ponemos un sartén en la estufa. Encendemos el fuego. Esperamos a que caliente. Agregamos un poco de aceite y sofreímos la cebolla por 40 segundos. Agregamos las espinacas, removemos bien, tapamos el sartén, bajamos un poco el fuego y esperamos unos dos minutos para sazonar. Si no van a ocupar espinacas congeladas, entonces al agregar las espinacas, las remueven muy bien y cuando ya se marchiten, pueden agregar media taza de agua y tapan. Esperan un minuto y después de pasado un minuto, vamos a sazonar. Agregamos una cucharadita de sal preparada. Ya tienen un video en el canal, les dejamos el enlace en la descripción de este video. O pueden utilizar la sal que tengan. Ahora agregamos un poco de pimienta y la pizca de orégano. Removemos para mezclar. Tapamos, bajamos el fuego a fuego bajo y esperamos de dos a tres minutos para que queden cocidas. Ya han pasado estos tres minutos, así que vamos a probar. Sí, efectivamente ya están cocidas. Tapamos y reservamos, mientras vamos a cortar las salchichas, así de esta forma, vean. Son salchichas veganas. Ya tienen un video en el canal de cómo hacerlas, les dejamos el enlace en la descripción de este video. Bueno, ponemos en la estufa un sartén, encendemos el fuego, esperamos a que caliente. Agregamos un poco de aceite para sofreír las salchichas. Agregamos las salchichas, las sofreímos por ambos lados. Ya las tenemos listas. Apagamos el fuego y reservamos. Ahora vamos a precalentar el horno a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit. Ahora vamos a licuar todos los ingredientes que llevan las espinacas. Ponemos en el vaso de la licuadora la crema, las espinacas, el arroz, la fécula de maíz o maicena y por último las salchichas y licuamos. Si se atora la licuadora, apagamos, empujamos con una espátula lo que se quedó arriba y la volvemos a encender en velocidad media por un minuto y listo. Ahora probamos de sal. Para mí está bien. Si para ustedes creen que le falta, pueden agregar otro poco. Esto recuerden que es al gusto. Ahora sacamos el molde del refrigerador, vaciamos lo licuado al molde, emparejamos bien con la espátula y lo metemos al horno por 30 minutos. Pues ya han pasado los 30 minutos, abro el horno y con mis dedos toco la superficie y vean, está sólida. Ya está cocido. Lo sacamos del horno, lo vamos a dejar enfriar un poco y en un momento les vamos a presentar este rico y delicioso pie de espinacas. Bueno, pues vean, aquí está ya este delicioso pie de espinacas, buenísimo. Si lo ven que le falta aquí algo, es porque no es un Pac-Man, ni mucho menos, sino que aquí está su pedacito que ya sacamos, ¿verdad madre? Sí, 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 para que vean cómo se sirve. Digo, lo pueden servir ustedes como quieran, con ensalada, como gusten, pero así con unos jitomatitos, con su aceite de olivo, limón y orégano, queda rico. Sí, es bien rico este pie, que de hecho nos ha hecho mi hermana, bueno, alguna vez nos los presentó y le dio la receta a mi madre y mi madre ya lo ha hecho y es bien, pero bien rico, ¿verdad? Claro que sí, ahora quiso ella compartirlo con todos ustedes, así que muchas gracias a mi hija por compartir esta receta con todos ustedes. Así es, entonces, pues ya saben, hagan esta receta y mándenos sus fotos en Facebook, sus comentarios en YouTube, comentarios también en Twitter y pues nos vemos en la próxima videoreceta, ¿verdad madre? Claro que sí, los esperamos y no se lo pierdan porque es muy rico, lo pueden comer frío, ¿eh? También. Vamos a escuchar, silencio todos, la crocantez, no sé cómo se le diga, pero vamos a oír. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ahora vamos a ver aquí lo suavecito. Mira. Porque es un payo, ¿verdad? Por eso. Sí. Vamos a cortarlo. Y ahora vamos a probarlo. Si me quedan mis dientes verdes, me dices madre por qué. Vamos para acá arriba. Y ahora sí, como diría Popeye, a comer espinacas. Te vas a poner fortacho. Verdaderamente rico. ¿Sabes que la pastita no tengo verde? No, hasta ahorita no. La pastita sabe como dulcecita, madre. Un poquito dulce. Bueno, sí, porque lleva un poquito de azúcar. Sí, sabe bien rica. Y el contraste con la espinaca, buenísimo. Buenísimo, buenísimo, está riquísimo. ¿Saben qué? También les quería decir que, bueno, primero vamos a hablar de las propiedades rápidas, rápidas de la espinaca, que ya sabemos que tiene mucho hierro. Tiene ácido fólico, madre, que es bueno para el embarazo. Y también tiene los beta carotenos, que son los antioxidantes, que nos ayudan mucho, entre muchas otras cosas. Bueno, ya hemos hablado tanto de las espinacas que, bueno, ya todos sabemos todas las propiedades que tienen. Y, pero quería decirles que aquí les pusimos salchichas veganas. Las salchichas veganas las tenemos en el canal, les voy a dejar el enlace. Pero si por alguna razón les da flojerita hacerlas o se les acabaron o no tienen los ingredientes, qué sé yo, podrían comprar salchichas veganas en las tiendas de productos orgánicos, en unas tiendas de productos veganos, y hasta en tiendas naturistas, ¿verdad, madre? Sí, sí, se consiguen. Ya las venden ahí. Pregunten por salchichas veganas. ¿Saben buenas también? Son más ricas las que hacemos y más baratas las que hacemos en casa. Pero en el caso de que les da flojerita, que dijeran, no, las acabé allí y las voy a hacer, otra vez hoy les voy a hacer, ¿verdad? Ajá. Pues van y las compran y se los ponen. También le podrían poner jamón vegano, ¿no? Jamón vegano. Y hasta venden chorizo, este, ¿no? ¿Cómo se llama? Tocino vegano, ¿verdad? Tocino vegano también hay. Así como durito, como en bote. Vegetariano o vegano. Cualquiera de esos le pueden poner en vez de las salchichas o las salchichas, ¿verdad? Sí. Y hagan su de este para que no se queden sin hacerlo, porque de verdad está tan rico que no pueden quedarse sin hacerlo. De verdad está bien rico. Yo me quedo comiendo este rico pie. No le di otra mordida antes, porque me voy a quedar con los dientes verdes y me da pena aquí. Así con mi diente verde. ¿No tengo verde? No. Así como caballo. Bueno, querida familia, pues yo me quedo comiendo este delicioso pie de espinaca. Pruébenlo, de verdad. Háganlo, está delicioso. No se me olvida nada, madre, ¿no? ¿No, verdad? ¿Comer nada más? Pues comer. ¿Comer? Bueno, pues me quedo aquí. Hagan su ensaladita hasta también, mira, con fácil y rápida con... Dijimos que es jitomate. ¿Con qué, madre? Jitomate con jugo de limón, aceite de oliva y orégano. ¿Se puede? Y sal. ¿Le puedo poner un jitomatito aquí arriba, madre, o no puedo? Claro que sí. ¿Sí se puede? Pues para eso es. ¿Ah, sí? Sí. Órale, pues está bien. Bueno, pues vamos a comernos esto así completito. Y nos vemos en la próxima videoreceta. Bye. Adiós. El jitomate también le dio otro rollo, otro rollo, madre. Sí. Otro rollo de sabor. Bueno, querida familia, nos vemos. Yo aquí me quedo comiendo toda esta delicia y sabor usura. Como no lo voy a poder partir, discúlpenme, yo voy con la mano. Bye. Mmm. Si les gustó este video donde hoy me acompañaron a hacer este delicioso pie de espinaca, pues es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es suscribirse al canal. Es gratis. Donde encontrarán más recetas ricas y fáciles como la que hoy me acompañaron a hacer. Los esperamos. Para recibir notificaciones sobre nuevos videos o recetas de nuestro canal, debajo de este video del lado derecho, si estás suscrito, verás una campanita. Solo debes dar clic en ella y cambiará el icono como si estuviera sonando. Así recibirás en tu correo o en tu celular todas nuestras recetas. Así que, ¿qué esperas? Hazlo ahora mismo. Recuerda que la suscripción es gratis. También puedes compartir este video con quienes quieran recetas sin carne. Te esperamos con más recetas y tips en Cocina Vegan Fácil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!